Si llamo a Borbilita Pudá que dice, ¡Fleve! ¡Ago a toda la rancherada, compa! ¡El nuevo paso a la posconora! 1948, sábado, noviembre 20 A Borbilita se la llevó, Domingo Mora el teniente En ocasiones la había mirado, cuando salía a comisión Y le decía, hoy es mi niña, me ha robado el corazón Señor teniente, no diga esto, porque hasta pena me da Amas de todo, yo soy muy niña, tengo 12 años de edad Cuando ya vieron que era imposible Que va a eliminar la oficiera Dijo a su gente, yo me la llevo, aunque por él ya me muera Al poco rato de ir caminando, le puso el vestido de hombre Si te preguntan cómo te llamas, tú te pones otro nombre Ya me despido, linda morena, del estado de Sonora Teniendo en cuidado, mientras exista, el gallo Domingo Mora Ay, que la... Domingo Mora el teniente, no diga esto, porque hasta la próxima